De la necesidad de inmigrantes japoneses que llegaron a Perú para alimentarse, surge una mezcla de ingredientes y técnicas que dieron origen a la comida Nikkei. Ese mestizaje de culturas, cultural, devenga en una variedad culinaria tremenda, y en este caso esa variedad tremenda la funden estos japoneses que llegaron a la suya. Luego en la década, más o menos en la década del 80, ya era una cocina que se degustaba en las casas de muchos hogares peruanos incluso. Aquí en Chile la comida Nikkei recién comienza a conquistar los paladares nacionales. El auge del sushi y la comida peruana le abrieron paso a estos platos. Todo eso yo creo que causó curiosidad en los paladares chilenos por esta recién llegada cocina Nikkei. En Ozaki hay cocina fría de barra y caliente. Lo más típico de los fríos son los rolls. Estos por ejemplo tienen cordina macerada, en ajo confitado, ají amarillo y salsa criolla. Otro plato típico Nikkei es el pulpo al olivo. Cortamos en slice el pulpo, muy finos, y luego lo combinamos con una leche de tigre Nikkei. Se le agrega un poco de jugo de jengibre, aceite de sésamo y su, que es el vinagre de sushi ya preparado con el azúcar y la sal. Luego se le agrega un poco de cilantro, se monta y se le agrega la salsa al olivo. En Perú el restaurante Janzo tiene más de cinco años de vigencia. Hoy de la mano de Emilio Pesqueira parte en Chile con una marcha blanca durante el verano a la espera de la inauguración oficial en marzo. Hay una variedad, yo creo que eso es lo que la caracteriza, es un crisol de cultura fundido en un país. Directamente desde Janzo, Perú, vino a Chile este chef para enseñar la esencia de esta cocina. Nosotros la cocina Janzo no simplemente es una barra de sushi, no, es 50% caliente y 50% una barra de sushi. Nosotros podemos, si a una persona le gusta el pescado crudo, nosotros ofrecemos un plato caliente, unos maricos al fuego, unas costillas, unos harumaki, son platos que no tienen cosas crudas, porque no es simplemente fusionar por fusionar, tienen un porqué los platos, una esencia. Más que una fusión entonces, un aporte de sabores y sensaciones, que en Chile ya podemos empezar a disfrutar. Mónica Araya, CNN Chile. Mónica Araya, CNN Chile.